bueno tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash world tutoriales sin duda alguna una de las aplicaciones que más consume en nuestro terminal que más consume almacenamiento es la de los servicios de google play y se preguntarán por qué pues más adelante lo vamos a responder pero no sin antes pues enseñarle a cómo pues quizás solucionar o quizás pues eliminar los datos para que no sea tan pesada bueno allá vamos lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a configuración aquí como podemos ver una vez dirigiendo a configuración si no lo saben hacer así deslizando la parte superior y dándole la rosquilla de configuración pueden venir por sus aplicaciones así que no se preocupen van a sus aplicaciones y buscan la de configuración o ajustes como pueden ver aquí está azul que tiene esta rosquilla ustedes buscan configuración o ajustes yo sé que en cada terminal pues la cosa es diferente ustedes intentan buscar sinónimos y cosas así luego le daremos en aplicaciones y pues aquí puede que le salgan todas las aplicaciones del teléfono o que tengan que darle a administrador de aplicaciones en este caso mismo tengo que darle administrador de aplicaciones para que me la muestre toda en este caso ustedes intenten pues lo que puedan y hasta que lleguen aquí vamos a buscar pues entre todas las aplicaciones las aplicas la aplicación de los servicios de google play como pueden ver servicios de google play una aplicación que pesa bastante lo que vamos a hacer es darle donde dice almacenamiento una vez le demos almacenamiento aquí dice admin de almacenamiento o sea administrar almacenamiento y pues allá vamos lo que podemos hacer es en entre estas opciones es hacer que el almacenamiento vaya pues a nuestro tel a nuestra portátil cuando nuestra micro disculpen era que me estaban molestando pero ahora sí resuelto ese problema administrador de almacenamiento en el portátil si no tienen esta opción pues pueden aquí donde hice borrar los datos no pasa nada si lo hacemos son datos que se almacenan datos basura aquí ven que tengo 209 megabytes 209 mega lo puedo borrar entonces le voy a borrar datos y le voy a dar a aceptar pueden leer este es el mensaje que dice se borrarán de forma permanente todos los datos de esta pepa los archivos la configuración la cuenta es la base de datos etcétera yo le daré a aceptar ahora vuelvo bueno y siguiendo aquí como pueden ver la aplicación ahora pesa sólo 203 mega y pues le iba a explicar el por qué bueno aquí en almacenamiento como le decía vamos a darle nuevamente podremos administrar pues a donde vaya a acumularse esos datos si es que super mes si su teléfono lo permite que sería pues aquí donde dice alma administrar almacenamiento en el portátil eso lo podríamos hacer que todos los datos se guarden a partir de ahora pues en almacenamiento portátil aquí le daríamos a borrar ahora y pues almacenamiento borrado y como pueden ver almacena en elemento portátil y si lo queremos cambiar almacenar en otro lugar pues simplemente sería puedes hacer lo mismo le quería decir el por qué verdad y qué mejor que google para qué sirve los servicios de google play pues aquí podemos ver que dice que sirve para poder actualizar las aplicaciones de nuestro teléfono móvil así es la app de servicios de google es la encargada de actualizar las aplicaciones tanto de google como de tercero y se encarga de comprobar que todo esté actualizado y al día está hace un puente entre la aplicación de play store y las demás aplicaciones para comprobar que cada una de las aplicaciones pues tiene lo plugin tiene los de todo lo que se necesita y que esté al día básicamente que esté actualizada pero porque pesa tanto esto sí que no lo sabemos señores pero básicamente es por los datos basura que va acumulando con el tiempo mientras vas a mientras va actualizando pues la las aplicaciones y todo esto bueno espero que les haya gustado el vídeo y recuerden suscribirse activar las notificaciones y dejar su like y disculpen pues las molestias y los inconvenientes que hubo en el vídeo chao